La metemos de salvajismo, terrorismo Cierra los ojos y se pega el ritmo Salió la luna, nos pusimos malignos Lo mueve por el protagonismo Salvajismo, terrorismo Cierra los ojos y se pega el ritmo Salió la luna, nos pusimos malignos Lo mueve por el protagonismo Lo vi bailando desde que llegó Le pregunté por qué tan sola Los maleantes tenemos corazón Yo te lo robo punta de pistola Y dale pa' encima Lo rebota en la tarima O arriba de la mesa de la cocina Es una asesina Nos ponemos bien pegados cuando el calor la domina Prende la candela cuando la bajo pa'l barrio Mami, tu boca es como más necesario Cuerpo de tapa de calendario Le damos sin horario hasta dentro del armario Y dale pa' encima Lo rebota en la tarima O encima de la mesa de la cocina Es una asesina ¡Me hace falta! Le metemos de salvajismo Terrorismo Cierra los ojos y se pega el ritmo salió la luna, nos pusimos malignos Lo mueve por el protagonismo Le metemos de salvajismo Terrorismo Cierra los ojos y se pega el ritmo salió la luna, nos pusimos malignos Lo mueve por el protagonismo Salvajismo, terrorismo, eh, eh, eh Le metemos de salvajismo, terrorismo, eh, eh En la noche las miradas son todas frías De sentimiento vacía Igual voy a hacerte mía, mía En la noche las miradas son todas frías De sentimiento vacía Igual voy a hacerte mía Así que dale que ahora voy a darte duro Bella que otro y fight, con tu perreo me curo No hay otra mami chula que le meta tan puro Y nadie como uno le va a meter tan duro Duro, duro, duro Nadie como duro, duro, duro Con tu perreo duro, duro Nadie como uno le va a meter tan duro Y dale pa' encima Lo rebota en la tarima O encima de la mesa de la cocina Es una asesina Uno es muy bien pegado La metemos de salvajismo, terrorismo Cierra los ojos y se pega el ritmo Salió la luna, nos pusimos malignos Lo mueve por el protagonismo Salvajismo, terrorismo Cierra los ojos y se pega el ritmo Salió la luna, nos pusimos malignos Lo mueve por el protagonismo La luna, nos pusimos malignos Salió la luna, nos pusimos malignos Gracias.